Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, esta vez les traigo un vídeo sobre esta cabeza anime que la pueden conseguir acero lindens en marketplace, es decir está totalmente gratis, esta es una cabeza de una tienda que ha cerrado pero que sigue teniendo sus productos en marketplace, incluyendo esta cabeza de regalo, hace un tiempo yo hice vídeo sobre esta tienda cuando igual estaba regalando una cabeza que era muy parecida a esta y bueno es una cabeza mesh que la puedes usar con cuerpo clásico o con algún cuerpo que sea compatible con Bakes on Mesh, trae algunas animaciones para los ojos y para la boca y también trae tres tonos de piel que también los trae en versión clásica para poderlos aplicar a los cuerpos Bakes on Mesh o a un avatar clásico, ahorita yo les voy a mostrar de qué forma la pueden usar con el cuerpo Maitreya, aquí como pueden ver ya me puse el cuerpo Maitreya y el HUD, solo el cuerpo y el HUD no se deben poner nada más ya que le vamos a activar el Bakes on Mesh y si tienen que ponerse el alfa que viene en la carpeta de la cabeza porque de esta forma hace que quede el cuello así y pueda encajar la cabeza cuando la pongamos, entonces en el HUD de Maitreya activamos el Bakes on Mesh, recuerden que está en la parte de las skins y automáticamente se va a cargar la skin que ya tengamos puesta del sistema clásico, en este caso yo ya me había puesto la skin que viene aquí en la carpeta y ahora sí solo añadimos la cabeza y como pueden ver pues queda muy bien. Dentro de la carpeta de la cabeza van a encontrar un shape, van a encontrar la cabeza, el HUD que trae y los tres tonos de piel con los que viene la cabeza que aquí les voy a mostrar para que vean cómo va cambiando en el cuerpo y al ser ya Bakes on Mesh pues se aplica automáticamente, esto es como un poquito más rosita y este es un tono más oscuro que igual están muy lindos y ahora vamos a revisar el HUD, aquí nos viene para poder esconder parte de la cabeza por si algún cabello no queda bien, varios tipos de cejas, nos trae algunos tipos de blush para ponerle a la cara o también se lo podemos quitar, también trae diferentes posiciones para la boca, algunos son abiertas, incluso trae una que saca la lengua que se ve muy tierna y pues como pueden ver pues son varias las que trae así que esto sirve principalmente yo creo para fotos, también trae por si no quieren que abra y cierra los ojos se lo pueden desactivar, trae para poder posicionar los ojos, aunque también hay un botón que automáticamente hace que se muevan y yo creo que se ve más natural así, ya que los ojos se van moviendo hacia diferentes direcciones automáticamente y también trae diferentes tipos de ojos todos de tipo anime como pueden ver, la verdad todos están muy curiosos y también trae para poder hacer más grandes o más chicos los ojos dependiendo de tu gusto y más abajo podemos encontrar unos botones para ponerle brillo o iluminación a los ojos si quieren que se vean un poco más claros y también tenemos tres animaciones para la boca por si no quieren que esté totalmente estática, son estas y bueno también está el botón con el que lo desactivas que es este que dice OFF y ahora pasamos a la parte de configuración que está donde podemos cambiarle de color a los ojos, aquí traen algunos, como pueden ver incluso le puedes poner un ojo de diferente color, trae para cambiarle de color a las cejas pero la verdad a mí no me funcionó, también aquí está la parte donde le podemos cambiar de skin, como mencioné trae tres tonos, este que es el más rosita, el otro más oscuro y el más claro que es el que llevo puesto y también trae para cambiarle las pestañas o pues la parte de alrededor de los ojos que también se ve como un delineado, trae acá diferentes tipos y esto sería todo por este vídeo, el link donde pueden comprar la cabecita se los dejo en la cajita de descripción, espero que aprovechen este regalo, sobre todo a quienes les gusta estos tipos de avatares y bueno pues cualquier duda me la dejan en los comentarios y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos!